Pues nada, que el equipo ya se tiene que preparar para la segunda fase, para la fase en la que va a luchar por la permanencia y queríamos hacer balance de lo ocurrido hasta ahora y también de cómo afrontan este futuro más inmediato, pues saludando hasta ahora a una de las capitanas del equipo. Ella es Carla. Carla, ¿qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, corrígeme si me equivoco. Cinco veces 1-1 en esta segunda vuelta de la competición. Recuerdo tres, el cuarto del otro día y este el quinto. No sé si alguno más o me equivoco. Carla, no sé si los tienes ahí ya anotados tú. Yo la verdad que no los tengo anotados, pero sí es verdad que te digo que sabiendo todo esto que nos ha pasado en la segunda vuelta de tantos empates, habiendo hecho medianamente una primera vuelta un poquito solo mejor, creo que no estaríamos hablando de estar donde estamos, ¿sabes? Entonces, pues sí te da un poco de rabia que el año empezara como empezó, que al final se encadenaran múltiples sucesos con esa mala suerte, esa mala fortuna. Estamos donde estamos, no podemos hacer nada que luchar y intentar ganar todo lo que nos queda. Pues sí, así es. Ha habido muchísimas circunstancias. La verdad que el otro día las comentábamos también aquí con Ciani, pero bueno, son las que son y ya sabíamos que el año y que la temporada iba a ser así. Con problemas y bueno, se han dado en el inicio, en el final, en el medio, en definitiva, semanas en las que el equipo no ha podido trabajar como quisiera. Y bueno, al final son las circunstancias con las que se ha afrontado la competición. Pero bueno, es que un empate más el de ayer, después de que el equipo hubiese ido por delante, pues bastante tiempo, pero bueno, que no hay manera. Un penalti, la verdad es que yo creo que Cristina tocaba el balón, pero es difícil, porque no veíamos la repetición. Pero bueno, al final la árbitra pito penalti, aunque el equipo luego tuvo, Carla, esa posibilidad en los últimos minutos. No le he perdido la cara al partido y bueno, KIA lanzaba al larguero, a punto estuvo de llevarse los tres puntos. Sí, la verdad es que yo me tocó verlo desde casa esta vez y sí, el equipo no le he perdido la cara al partido en ningún momento, a pesar de recibir ahí. Creo que siempre cuando la suerte se tiene que decantar, se decanta para el otro lado. No entiendo por qué, pasando eso este año siempre. Sí, la verdad es que en la repetición no se ve muy bien, no se consigue ver muy bien, sin impacto, sin impacto. La verdad es que la entrada de la mujer es aparatosa y creo que por eso igual la árbitra pospita. Pero bueno, no hay bar, ni hay nada, o sea que no podremos saberlo y tenemos que afrontar lo que pasó. También tenemos que quedarnos con lo positivo, cómo afrontamos el partido cuando recibimos, cómo lo intentamos hasta el final. Y bueno, creo que al final en esa dinámica, como venimos haciendo, pues tenemos que sacarlo. Pero lo que está claro es que el balón tiene que entrar, tenemos que sentenciar antes los partidos y creo que tenemos que enfocarnos en eso nada más. Sí, sí, pero bueno, el partido de ayer yo también lo veía desde casa. O sea, un partido que se pone rápidamente de cara con ese golazo, decía yo, desde su casa de él y que sorprendía a la portera japonesa del Juventud Almazora. Luego la primera parte, pues también hay un gol anulado ahí a Karol, que la verdad es que también me deja mis dudas porque quizás Karol venía de atrás, pero quizás estaba metida. No sé, son acciones de partido y es verdad que luego ellas son las que llevan la iniciativa en la segunda parte y logran empatar a través de ese penalti. Pero vuelvo a repetir, el equipo luego se rehizo y bueno, tuvo varios acercamientos. Recuerdo un remate de Xilena de Patri, esa acción de KIA y no sé si alguna acción más en la que se estuvo cerca de lograr desequilibrar el partido a favor, ¿no? Sí, como te dije, no le perdimos la cara al partido en ningún momento a pesar de recibir de la manera que fue y nos tenemos que quedar con eso. No podemos, como dice Miki, no nos podemos quedar con eso. El partido ya pasó, ya se sacó lo que se tenía que sacar de ahí, se hablará de lo que se tenga que hablar y hay que seguir hacia adelante porque es que tampoco es que tengamos margen para lamentarnos. O sea, tenemos que seguir a por el siguiente y sí es verdad que ahora pues tenemos que intentar sacarlo todo porque estamos en la posición que estamos y hay que intentar ir a cada partido a sacar tres puntos, no empatar ni a otra cosa, simplemente a ganar. Hombre, está claro que esta segunda vuelta tiene que servir para sobre todo creer en sí misma. Yo creo que en eso se ha centrado mucho el nuevo cuerpo técnico, ¿no? Porque el equipo ha estado cerca en todos los partidos. Se pierda o se gane, recordamos incluso con el líder que lo ha dominado de principio a fin, el haber dado la cara y luego toda esta serie de empates que ahora los estaba mirando por aquí. Sí, sí, concretamente cinco empates a uno en estas últimas jornadas y con eso es lo que se tiene que quedar. Es verdad que afrontamos en la peor situación. El equipo buscaba estar un poquito más arriba, pero bueno, ya no hay tiempo para lamentarse. Hay que buscar, como digo, todos los puntos y ser fuertes tanto en casa como fuera. Porque ahora, bueno, ya lo estaba haciendo, Carla, pero ahora cada partido va a ser eso, una auténtica final, ¿no? Sí, de todas formas, yo sí que le he hablado con varias compañeras. Creo que sí que cada partido va a ser una final, pero que también tenemos que intentar afrontar lo que nos queda sin nervios, sin ese nerviosismo que nos caracteriza a lo mejor en los últimos metros. Creo que tenemos que relajarnos, saber que, bueno, que estamos aquí, que no se puede hacer nada, no podemos pensar en lo que ha pasado, en lo que no ha pasado, en partidos en los que se podría haber sacado algo más. Simplemente hay que mirar hacia adelante, disfrutar cada partido e intentar disfrutar, que al final siempre ha sido nuestra esencia, salir a darlo todo y pensar que si alguien puede hacerlo, somos nosotras que ya hemos hecho muchas cosas a lo largo de la historia del club. Y no pensar en otra cosa, sino en disfrutar e intentar sentenciar antes los partidos si se puede y nada más. Bueno, Carla, ¿cómo va a ser finalmente? Porque claro, esto de que si primera fase y segunda fase, el otro día ya me decían que los partidos ahora serán con los rivales del otro grupo, ¿no? Ese va a ser el calendario que afrontemos, que todavía no conocemos, pero que nuestros rivales serán los equipos del otro grupo, con los que nos vamos a enfrentar en estas jornadas que quedan para el final. Sí, bueno, sí, ya lo conocemos, el calendario, el partido que nos tope este fin de semana es el Córdoba. Pues mira, estábamos pendientes, estaba de hecho mirando por aquí, no habían publicado nada, pero mira, ya me cuentas como primicia, importante saberlo, o sea, que el Córdoba va a ser el primer rival, que por cierto ha sido el que mejor ha quedado de la otra parte, el que ha quedado, digamos, en esa zona como mejor colocado, quinto concretamente quedaban ellas del otro grupo, va a ser el primer rival entonces, ¿no? Córdoba, Málaga, Juan Grande y La Solana serán los cuatro rivales, Carla, ¿no? Sí, esos son los rivales y nada, el Córdoba sí, es un equipo que se hizo para subir además, es un equipo fuerte, un equipo que realmente seguramente no merecerá estar ahí, o al igual que nosotras, así que bueno, de todas formas yo pienso, siempre tengo la mentalidad de que aquí en esta liga no hay ningún rival fácil, creo que todos estamos ahí peleando por lo mismo, todos seguramente tendríamos objetivos diferentes al empezar la temporada, entonces creo que no va a haber rival fácil, simplemente va a ser ir partido a partido y ver lo que ocurre. Pues sí, aquí no va a quedar otra, serán ocho jornadas, pues ocho finales, y claro, ya aquí ya no cabe esto de que seamos más fuertes en casa o fuera, hay que ser fuertes en los dos lugares, de hecho el equipo lo ha demostrado en esta última parte de la competición, pero está claro que hay que hacerse valer sobre todo aquí en casa, donde el equipo se le han escapado algunos puntos por detalles, pero bueno, son cuatro partidos y cuatro finales frente a rivales que por ejemplo conocemos, como son el Málaga, bueno, el Juan Grande, en definitiva, y como bien dices, al final todos van a tener la misma presión, ¿no? ¿Eso está claro? Sí, todos van a tener la misma presión, pero al final ganará el que mejor compita, da igual si estás en el último puesto o en el quinto, como por ejemplo actualmente está el Córdoba, pero sí es verdad que deberíamos hacernos fuertes en casa, como hemos sido siempre en las últimas promociones que hemos jugado, creo que siempre hemos sido muy fuertes en casa, ojalá podamos contar durante los partidos con nuestra afición y nos gustaría en ese caso hacer un llamamiento y pedir a la gente que vaya, que anime como si cada partido fuese uno de esos partidos famosos que jugábamos e intentar que ahí en casa pues que sea un fortín y que no perdamos puntos ahí. Oye, ¿cómo estás de la lesión en el último partido en casa que salías e incluso te tenían que ayudar para abandonar la instalación? ¿Cómo va? Un poco mejor, pero es un golpe en el empeine y es directamente en el tendón, entonces es súper doloroso cuando camino, incluso cuando intento correr, entonces no sé, vamos a ver cómo es esta semana. Que entiendo que nada, harás recuperación y con la idea de intentar llegar al partido, ¿no? Sí, 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 con esa idea en la cabeza, quiero llegar a ese partido como sea y bueno, voy a intentarlo todo lo que pueda. Pues bueno, intentando que todo lo que, que por cierto, te iba a preguntar, ¿qué destaca de lo que está aportando el nuevo cuerpo técnico de la llegada de Ciani donde el equipo ha sumado y donde se ha visto un equipo más sólido? ¿Qué destaca de la llegada de Ciani del cuerpo técnico? Ciani, la verdad que a mí me parece un crack. Me parece que es una persona que nos transmite mucho solamente con su manera de hablarnos, o sea, en cada partido, cada pequeña charla que nos da antes de cada entrenamiento, de cada partido, te da ganas de comerte el mundo y creo que es un poco lo que nos faltaba, por decirlo de alguna manera. Bueno, con Italia teníamos otras muchas cosas, pero quizás habíamos perdido esa garra que igual él nos ha hecho un poco recuperar y bueno, también los entrenamientos, la verdad que es súper bien porque nos trabaja mucho la salida de balón, los desmarques, cómo tenemos que movernos en el campo y eso es algo que el equipo creo que lo ha visto reflejado en los partidos. Se ha visto además en juego, hemos mejorado muchísimo y bueno, es súper bien, la verdad que con el cuerpo técnico estamos muy contentas y vamos a muerte con ellos, ellos con nosotros y bueno, queremos que darles una alegría al final de temporada. Pues Carla, que nada, que vaya bien la semana, que te puedas recuperar, que lleguen todas bien, que no haya ningún tipo de nada, de estos imprevistos que están surgiendo por la situación que vivimos, esta pandemia y todo lo que ya sabemos y que las ocho jornadas se disputen sin ningún supersalto, que el equipo pueda trabajar como seguramente ustedes quieren toda la semana y nada, estaremos deseosos de contar que son capaces de lograr el objetivo de permanecer un año más en el reto Iberdrola, que se agarren con uñas y dientes a esta categoría y que todo lo mal que ha salido en esta primera fase, que salga ahora bien. A eso nos agarramos, hay que agarrarse a algo y yo creo que nos tenemos que agarrar a eso. Sí, nosotras, decirte solo que cada una de nosotras creemos que esto lo vamos a sacar y esperamos que también la gente esté a nuestro lado, que si se puede ir al campo, obviamente con todas las medidas de seguridad, que vayan, que nos ayuden y bueno, que al final si todos remamos en la misma dirección, yo creo que hay equipos de sobra para sacarlo y que ojalá así sea. Pues nada, estaba mirando por aquí el calendario que está recién sacado, el Córdoba el primer partido, luego nos toca descansar en la segunda jornada y luego la tercera jornada que también es fuera, pues nada, nos va a tocar costar la pena hasta el día 11 de abril, que será cuando reciban encima, fíjate, vaya partido, el día 11 de abril contra el Juan Grande, vaya partido para... Bueno, en ese esperemos que la gente se mueva mucho. Nada, deseando también que Futer siga por ahí retransmitiendo los partidos para verlos, yo creo que sí, a ver si podemos ver estos partidos, por lo menos el de este próximo fin de semana, que por cierto, estaba mirando por aquí también, vamos a tener a Celia enfrente, ¿no? Sí, también. O sea que va a haber de todo, va a haber alicientes para ver estos partidos, en fin, la que nos espera. Esperemos que repitamos la hazaña. La que nos espera, espero que el corazón nos aguante para todos estos partidos. Carla, nada, muchísimas gracias, que te recuperes y que la cosa vaya bien, lo iremos contando, ¿vale? Muchas gracias, Alejandro. Saludos, gracias, hasta la próxima.